Y voy pagando por la vida sin pedirles nada Cada quien sabe lo que en el moral carga Vienen desde abajo pero no batallan No me digan nada, solo tiran labia Quieren mis zapatos pero no les quedan Ahora el talento lo piden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan cuidados es porque ando en la gema Nadie me regaló nada de lo que tengo Los que andan conmigo no se andan con puertos Lleno de diamantes también carros nuevos Y si ando pagados es porque ando en el ruedo Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó amistad Pero firmes no hay de otra y puro pa' adelante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Para mí lo más bonito en la vida es mi familia Disfruto tanto estar jugando con mi niña Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande Porque le aprendí bastante a mis padres Yo de niño no tenía ni pa' comprar carritos Me los prestaba en marcos pa' jugar poquito Ahora a mi hijo le compré bastantes Tiene muchos juguetes y no tiene hambre Yo me compré el Lamborghini y también Ferraris Estamos construyendo las casas grandes No estoy de presumido solo es pa' informarles Que busquen sus sueños que pueden lograrse Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó amistad Pero firmes no hay de otra y puro pa' adelante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Viva México, loco Esta Chipi Viva Mazatrán, Sinaloa Puro codiciado, loco Viva los patrullas Se corta a nadie en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo Verán que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera En plebeo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me altera Ruge el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Ruge el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang La clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Congelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí lo voy a comprar Rogelio Ya quedó el corrido Gracias por ver el video Gracias por ver el video.